¡No la me voy a quedar! los bancos harán una prórroga, yo me imagino que sí todos tendremos que mojarnos pero la gente en este momento está priorizando más sus intereses personales de todo un país o sea, eso es que a veces los peruanos sí podemos, podemos pero cuando nos arrinconan, es la verdad y no quiero ser egoísta en decirlo ni antiperuano, ni antipatriote podemos cuando nos arrinconan no entendemos no entendemos porque, pero tengo que pagar tengo que hacer, o sea, estamos hablando tú nomás tienes que pagar o sea, yo tengo un trabajo fijo pero también tengo que pagar yo quisiera estar en mi casa pero también tengo que pagar, yo tengo que adecuarme y tengo que ser responsable con todas las acciones que se vienen haciendo, entonces parece que solo con la drasticidad para mí, yo lo voy a decir, eso que los peruanos sí podemos, sí podemos, un grupo de peruanos porque la mayoría somos recontra tercos recontra tercos y trato de hacerle sentir a una persona sí, carocho, pero tengo que taxear le digo, sí, está bien pero tengo que sacar yo igual me echo alcohol yo igual hago esto pero qué tal coges a una persona que no y vas a tu casa infectas a tu familia entonces no estamos siendo responsables parece que parece que ya y después yo te apuesto porque hoy la policía ha estado interviniendo de manera amigable señor y parece que van a quitar también los brevetes parece que te van a quitar el brevetes o sea, vas a empeorar tu situación vas a empeorar tu situación pero nosotros no queremos entenderlo no queremos entenderlo somos tercos tenemos el ejemplo de otros países no queremos entenderlo no queremos entenderlo es un decreto supremo donde no nos quedó claro lo que significa eso ya nuestros derechos nuestros derechos son vulnerados ya no podemos ya deciden por nosotros otras personas en este caso el estado y eso sí está permitido está en la constitución y no solo pasa aquí pasa en muchos lugares del mundo ¿se dan cuenta? para el meme si somos vivos infórmese un poquito lean un poquito porque yo no me siento el erudito leyendo un poco te enteras espero que cuando los policías los pillen en la calle por no obedecer la ley no digan que son abusivos y la gente es a montones y que no quieran hacer cumplir la ley porque el Perú de todo lo que he visto es el primero en hacer mancha para decir que los policías son abusivos si quieres seguir escuchando el programa ingresa a moda.pe y haz clic en la sección programas o descarga nuestra app disponible para android y iphone moda moda solo moda de directe moda te mueve moda te mueve moda te mueve moda te mueve con la música que está de moda moda te mueve moda te mueve moda te mueve moda te mueve moda te mueve